¡Bua! Ando buscando una sexy lady Que me ame, que me quiere, que me vuelva a prender No me gusto de mi si tú rees, que eres sexy lady Ven conmigo que tú vamos de viaje ¡Bien, yes! I'm not sure for a sexy lady We got shit, man, I'm not sure for you I'm in the room, I'm in the room, I'm in the room I'm in the room, I'm in the room, I'm in the room I'm in the room, I'm in the room, I'm in the room ¡Bien, yes! Quiero más que más, y poder besarte, tanto En ese cuerpo tuyo, nena, quiero aparecer Vamos, lo que tú quieras, te lo voy a dar Quiero que me quede sexyada hasta el final En ese cuerpo de guitarra, quiero yo tocar en palma Y me anotas musicales, lo vamos a cantar ¡Bua! ¡Bua! Baby, tú eres mi amor Quiero encontrar una sexy lady Para amarla, para quererla y que me vuelva a prender Y si tú crees que eres sexy lady Ven conmigo que tú vamos de viaje ¡Bua! 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 ¡Suscríbete al canal!